Hola, de nuevo pasando unos días en Suiza y vamos con una receta con bulgur. Se hace con trigo parcialmente cocinado y es muy popular en Oriente Medio. Yo confieso que no lo he probado nunca, así que esta receta va a estar entre un probemos y una receta convencional, aunque no tiene mucho misterio. Vamos con la ensalada. Lo primero que hacemos es preparar el bulgur, lo ponemos en un bol, pellizco de sal, un poco de pimienta, un chorrito de aceite de oliva y añadimos agua hirviendo y la cantidad, una vez y media, la cantidad de bulgur. Removemos bien, lo cubrimos con papel film y lo dejamos media horita hasta que el bulgur consuma toda el agua. Mientras vamos a preparar una vinagreta. En un bol ponemos la ralladura de la piel de un limón, su zumo y vamos a añadir unas hierbas, un poco de tomillo fresco, unas hojas de albahaca, un poco de comino, sal, pimienta y un buen chorro de aceite de oliva. Removemos bien y reservamos. Para que la cebolla esté algo más suave, vamos a dejarla unos 10 minutos con un buen chorro de vinagre. Ya ha pasado media horita, el bulgur ya está y vamos a acabar la ensalada. Lo volcamos en un bol y añadimos los garbanzos cocidos, el pimiento rojo cortado en cubos, el tomate también cortado en cubos y la cebolla escurriéndole el vinagre. Añadimos la vinagreta. Y lo mezclamos todo bien. Y a triunfar. Como os decía, este vídeo está entre una receta convencional y un probemos porque no lo he probado nunca. Vamos a ver qué tal. Está entre el couscous, la polenta. Tiene un, como diríamos, sabor un punto a nuez. La verdad está muy suelto, muy rico. Dependerá de cómo lo preparéis, pero vamos, que está bueno. ¡Hala, hasta luego! 8 8 9 8 10 12 15 15 16 ¡Gracias!